Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. Qué gusto tenerlos en este video. Un video donde vamos a hablar de un mexicano muy chapín. Un video donde hablamos de Luis Fernando Tena Garduño, nacido en la Ciudad de México el 20 de enero de 1958. Este señor de 65 años está ilusionando a todo un país. Hablamos, hablamos del flaco Tena, el director técnico de la selección de Guatemala. ¿Hacia dónde piensa Luis Fernando Tena esa ecuación junto a la selección de Guatemala? ¿Qué tienes en mente de cara al futuro? Entiendo que tienes un contrato por cumplir ahora, de cara a la clasificación al próximo Mundial. ¿Pero qué te gustaría? ¿Qué sería lo ideal? Dejar una buena huella en Guatemala. Dejar una huella de honestidad, de trabajo serio, de preparación, de capacidad. Sembrar algo, que el fútbol de Guatemala crezca no solo mientras esté yo, sino que esté cualquier técnico. Y sí, dar resultados. Que el equipo gane, que el equipo juegue bien, que el equipo dé satisfacciones, alegrías. Y tenemos el objetivo de calificar al Mundial. Con esta señal, el señor Tena demuestra el compromiso, el afecto y el respeto que le tiene a este país, Guatemala. Entonando el himno nacional en Houston previo al partido ante Canadá, a pesar de no ser chapín, el entrenador expresó su admiración al escuchar entonar el himno nacional al equipo, a todos los jugadores y a toda su afición. Lo escucha, se vuelve loco y empieza a unirse a esta voz. Guatemala se sabe dar a querer. Con su sencillez, calidez, amabilidad, es muy fácil encariñarse del chapín. Fernando Tena lo tiene claro, esta selección tiene mucha alma para sobreponerse a Jamaica, posicionarse en semifinales. En Guatemala siembras algo y sales, es una tierra muy fértil y con muchas bellezas naturales además. Tú siempre vas a ver verde por todos lados. Por donde te muevas en el país, vas a ver todo verde. Guatemala lo acogió en el 2021 a finales de ese año. En muy poco tiempo se enamoró del chapín y de esta tierra. Ahora le toca dejar huella en la Copa Oro 2023 y que en el 2025 no se termine, no se termine para nada su contrato con esta selección por supuesto. ¿Por qué no pensar en un 2026? ¿Por qué no pensar en que le va a dar una emoción más, una alegría única que Guatemala no ha tenido? Que es estar en un mundial. ¿Será que de la mano de este mexicano, el mexicano más chapín en este momento al menos, Luis Fernando Tena, el flaco, será que Guatemala será participante de la Gran Copa del Mundo? Vámonos despacio. Primero tienen un reto frente a Jamaica. Y yo creo, honestamente lo digo, que tiene mucha fe el cuadro guatemalteco. Que el pueblo chapín tiene mucha fe en sus jugadores, pero no solo eso, tiene punto honor, tiene mucha garra. Bien ahí. Los felicito. Está soñada. No cree nadie Guatemala, eh. Apuesto, apuesto que Guatemala pasará a semifinales y que van a dejar huella en la Copa Oro. Felicidades al pueblo chapín. Felicidades desde México. Les mando un fuerte abrazo. Se les quiere, se les estima. Como les digo, Guatemala se sabe dar a querer. Un abrazo y que Dios, que Dios siempre me los bendiga. Bye, bye.